Un testigo aprecia un comportamiento singular en el cielo, al observar una sola nube con tormenta eléctrica a mitad del cielo, de la cual al presentarse los relámpagos podemos apreciar un extraño objeto que se esconde detrás de ella. Aquí el video, escucha las voces del testigo. Gente, hoy sábado, sábado 25 de abril, aproximadamente siendo a las 19.31 horas, estamos presenciando esto. Desde la locación, estamos en Maipú, entre Casero y España, arriba del edificio, estamos presenciando esto. Miren, hoy, de no creer, ¿no? Eso es el Cedro San Bernardo de Salta Capital. Eso es una nube. ¡Qué bueno! Miren, miren, un espectáculo. Yo creo que por algo le llaman la salta a la linda, ¿no? Esto no, no es fake, no es como muchos le dicen. Pero este es posta a posta, ¿no? Miren. ¡Oh! ¡Qué espectáculo, ¿no? No hay nada por acá. Miren. A la lejanía, una mujer y su hijo logran captar un espectáculo de luces impresionante, en el cual observamos un numeroso grupo de objetos realizando maniobras de vuelo en una posición fija en medio del cielo. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo sé qué es esto, sí se ve, ¿verdad? Mira, se gira del lugar. Sí, dame mi celular, dámelo. Ahí está mi bolsa, mírase. ¡Qué fe! ¿Dónde está tu bolsa? ¿Qué es eso? Aquí atrás, te he hecho. Cambia de forma y de color. ¿Qué es eso? No sé. Es un rastro. ¡No manches! Va a formar un corazón, creo. Mira, está bien lejos. ¿Dónde está? ¿Desapareció? Ah, no. Apareció otra vez. ¿Qué es eso? Cámara, cámara. Cambia de color. En el interior, te presentamos un objeto volador similar a este, el cual pareciera ser una especie de escarabajo o solamente se estaba preparando para realizar el aterrizaje. ¿Tú qué opinas? Déjanos un comentario. En Michoacán, Estado de México, se logra observar un objeto metálico realizando maniobras de vuelo, las cuales fueron grabadas por un testigo, que sorprendido ante tal hecho, llama a más personas para que puedan ser también testigos. Date una vuelta por el canal, para más videos como este, y déjanos tu opinión. ¿Tú qué harías al respecto? ¡Amoy! ¡Gris! ¡Amor! ¡En el Cerro del Húngaro! ¡A la izquierda de la antena grande! ¡A la izquierda de la antena grande! ¡Increíble! ¡Está enorme! ¡Está enorme! ¡Enorme! Si te gustó el video, suscríbete, dale like y comparte. Esto es Multiverso Desconocido.